...que financieramente puede ser la menos adecuada, están parando el estallido social. En este reportaje que se publicó ayer, Riet expresó que la última ilusión de la gente es la intendencia, que es el paño de lágrimas de todos los que sufren, y agregó que sería criminal que los intendentes pusieran un cartel en sus despachos que dijera, no hay trabajo. Esa afirmación que era el título de la nota, las intendencias están parando el estallido social, ¿cómo lo ven? Yo no creo que están parando ningún estallido social. Creo que las intendencias son parte del país y el país son cosas que influyen mutuamente, obviamente que la situación de un departamento de un país depende de la situación general del país. ¿Chocolate por la noticia? Obviamente que sí. Ahora, que las intendencias están parando el estallido social, en primer lugar, no creo que puedan pararlo. En un país constituido de manera unitaria, es muy difícil que las partes puedan influir directamente en los lugares locales, como influyen en otros lugares, con otras independencias de recursos y con otra independencia constitucional. Riel Correa dijo, las intendencias amparan a las víctimas de estos modelos económicos y de exclusión de la gente, amparan a la gente sin trabajo, la comuna es el paño de lágrimas de todos los que sufren hoy, de los sin techo, de los excluidos. Eso no es porque sean un paño de lágrimas determinado, ni porque hagan ninguna estrategia particularmente distinta a nadie, sino porque están más próximos en sus reclamos al gobierno nacional y al lugar local. Si me dejas, yo quisiera analizar lo que dijo Riel Correa, que es una forma de pensar que no la tienen solamente las intendencias. Las intendencias lo que tienen es una mayor libertad para gastar. ¿Por qué? Porque las intendencias gastan y luego tienen la capacidad de generarse recursos adicionales por vía de dejar de pagar otras cuentas. Es decir, en general, los organismos de la administración central tienen más dificultad porque tienen el presupuesto más controlado. La intendencia gasta primero y después no paga la UTE o no paga la obra. Además, en la misma línea, la nueva constitución le da algunas autonomías más que las que tenían antes e inclusive más importante el Congreso de Intendentes de lo que tenían antes. De manera que existe una posibilidad de un contacto mayor, inclusive clientelístico, de los locales. Ahora, yo lo que quería decir es, el problema de desempleo no es un problema de las intendencias, es un problema nacional. No, claro. Y no hay ninguna, digamos, no hay ninguna razón por la que la lucha contra el desempleo deba ser encabezado por las intendencias, ni siquiera deban participar las intendencias. Es decir, no quiero hacer un análisis ni constitucional ni legal, pero si nosotros nos pensamos, ¿a quién le corresponden las políticas en materia de desempleo? Hay uno que no está en la lista, que son las intendencias. El sistema por el cual las intendencias, o cualquier otro, y digo, si fuera la Dirección Nacional de Correo sería lo mismo. Dice, no, pero yo tengo que tener un sistema de gasto no eficiente, o el gasto que no corresponde a mi estructura administrativa, porque de esta manera estoy luchando contra el desempleo, a mi juicio es, por un lado injusto, y por otro lado es corruptor. ¿Por qué digo que es injusto? Es injusto porque, del momento que la Dirección Nacional de Correo, que me la agarré con ellos y no tienen nada que ver, pero la Dirección Nacional de Correo, o la Dirección de Estadística y Censos, o la Intendencia Municipal de Rocha, empiezan a dar empleo que no tiene fundamento en su necesidad administrativa. Por una política social de desempleo, están usando recursos que se podrían usar para alguien más necesitado. Es decir, se están asignando recursos, están extrayendo recursos de impuestos, y están usando de una manera que no es objetiva, que no es ortodoxa. Están usando para gente que golpe no es la que más la necesita, porque honestamente yo puedo llegar a pensar que, por ejemplo, hoy en día es mucho mayor la necesidad de los estudiantes adolescentes que terminan la enseñanza primaria donde más o menos son soportados por el sistema, y luego quedan abandonados a su suerte, que de golpe un padre, una persona de 40 años que tiene capacidad de trabajo y tiene capacidad de generar algún ingreso, por más que tengan grandes problemas. Por eso decías, es injusto. Es injusto porque no asigna los recursos a los más necesitados y no los asigna por otro. Y en segundo lugar es corruptor, y por la misma razón, porque en definitiva, en la medida que no se asignan los recursos con criterios objetivos, se le atribuyen según le parezca al intendente. Y en el punto de vista económico, sí, el punto de vista económico está nacional y se vuelve injusta en ese sentido. Y esencialmente toda política discrecional de asignación de recursos tiene el potencial de la corrupción, que al final se corrompa o no depende de otra cosa. La otra también tiene, pero igual, es cierto. Y lo que pasa es que acá hay una estrategia política, el que no llora no mama, dice el tango. Sí, pero hay alguien que no se quede. No, hay alguna cosa peor. El intendente Riet justifica esa conducta en definitiva, en la proximidad con la gente, ¿no? El periodista en un momento le pregunta, pero usted sabe que a lo mejor le puede dar trabajo, pero que quizás no le pueda pagar el sueldo. Sí, pero no, si queda contento, le engaña. Y Riet Correa responde, más allá de no pagarle el sueldo, por lo menos mantiene una ilusión. Hoy sería muy fácil para los intendentes poner una placa fuera del despacho que dijera, no hay trabajo. Para nosotros eso es criminal porque es terminar la única y la última ilusión de la gente. La última ilusión de la gente es la intendencia. Lo que puede pasar con una persona desesperada es impredecible. Estamos aguantando, con una actitud que financieramente puede ser la menos adecuada, pero estamos parando el estallido social de un país que no soporta más, dice Riet Correa. Yo creo que, yendo un poco más allá de lo que se ha dicho, no solo no para el estallido social, sino que creo que las intendencias son una especie de locomotora del estallido social. Es al revés, exactamente al revés de lo que dice Riet. Y además, lo que dice Daniel, en cuanto al potencial corruptor de eso, está plenamente probado en numerosas intendencias, donde se asignan cargos en función de amiguismo político o de amiguismo o de parentesco, cargos muy bien remunerados, lo cual está totalmente probado. Pero además desde el punto de vista de lo que ha pasado en los últimos 10 años, en la década del 89 al 99, la presión tributaria en Uruguay, en todo el Uruguay, creció un 5% después, pero donde más hay las intendencias municipales, o sea, la presión tributaria, el mayor aumento real que hubo de la presión tributaria sobre los ciudadanos en ese periodo de 10 años, fue en las intendencias municipales. Es decir, eso está según la información oficial, no es un invento mío, no acabo de inventarlo. La recaudación de tributos municipales en términos reales aumentó un 87% en Montevideo en el 89 al 99 y un 62% en el interior, aumentando en los primeros 5 años más en Montevideo y en los segundos 5 años más en el interior. Y la filosofía que está detrás de la idea del Intendente de Rocha, que es el Estado tiene que dar empleo, es una filosofía que presume que cuando hay desocupación, bueno, entonces tiene que ir allí y el Estado dar empleo, y para eso tiene que cobrar más impuestos, para poder pagar los sueldos. ¿Cuál le saca empleo a vos? ¿Cuál le saca empleo al único que puede generar empleo genuino que es el sector privado? Es decir, es al revés, todo el mundo es al revés. Él ve la cosa, yo creo que termina, en el razonamiento de Reyes Correa puede terminar diciendo, bueno, yo creo que finalmente el sistema soviético estaba bien. O lo que pasaba... Claro, porque le daba empleo a todo el mundo. Claro, sí, ahí no había desocupación, claro, todo el mundo se moría de hambre, pero no había desocupación de decir, pero por favor, este es un disparate que tiene... No, pero lo que pasa es que acá hay una estrategia también. No puedo ir en mi lugar. No, yo relacionaría para no caerle tanto a Reyes Correa, porque pienso que las intendencias están... Lo que me parece que él de repente se puede haber confundido un poco en la misión, o en, digamos, cuál es el rol o el papel que tiene el intendente o las intendencias, ¿no? Yo estaba asociando ahora, recordando que, por ejemplo, en Salto, cuando los índices de desocupación están creciendo en el país, en Salto hasta hace poco tiempo tenía un índice bajísimo de desocupación. ¿Cuál es la situación? Es decir, ¿el intendente te dio trabajo o el intendente como gestor de su pequeño lugar o de su localidad está dando pie a inversiones, a negocios, a cosas privadas, también asociaciones con privados que permiten, bueno, dar empleo, enriquecer el departamento, etcétera, etcétera? Yo creo que esa sería más bien la función. Y hay algo en la entrevista de eso cuando se habla de algunas iniciativas. Una de ellas, que me parece que es la más interesante, que se desarrolla en Rocha, es lo de Prohídez, digo, para mi entender, ¿no? Lo de Prohídez, que es un gran proyecto financiado además por Naciones Unidas, creo. El programa de desarrollo de la biodiversidad. Claro. Es decir, que es lo que tiene que apostar, es decir, la particularidad a la que apuesta Rocha dentro del ecoturismo y todo eso, que también en la entrevista se relaciona o se desarrolla, ¿no? A mí me parece que en realidad es esa la confusión. Y por otro lado, lo de Rídez, bueno, como caudillo, vamos a ponerlo así, como político, quizá, lo que tú decías, Rafael, ¿no? No despegándose de la gente, porque el contacto ahí, el contacto es cara a cara, ¿no? Yo creo que esa es la otra cosa importante que hay que desarrollar en la estrategia de Rídez. Como la de Chirucci. Es decir, hay políticos que están apostando a un enraizamiento local, digo, a enraizarse como caudillos locales, como manera de crecimiento político, en la medida que hay alguna falta de caudillos nacionales que se impongan, sobre todo al interior del Partido Nacional. Ahí es claro que Correa está haciendo una cosa, Rídez Correa, Chirucci por otro lado. Digo, los intentos más claros de una cierta autonomía política departamental está dado en los caudillos que intentan un fuerte raigo local frente a un cierto vacío de caudillos grandes a nivel nacional con consenso al interior del Partido. Pero la posición de Rídez es representativa de lo que es la filosofía extranjera de la política. Es decir, la filosofía es, yo extraigo dinero del público y lo redistribuyo de la manera que a mí me parece. De la manera más clientelística posible. Disculpenme, yo tengo acá, no lo puedo mostrar porque estamos en una radio, la gráfica de cómo evolucionaron los salarios del sector público, del sector privado y en el sector público discriminado según Administración Central, Intendencias y Empresas Públicas. No lo puedo mostrar, pero esta raya negra que sube acá, arriba de todas las demás rayas, es la raya que corresponde a los gobiernos departamentales. Los gobiernos departamentales aumentaron los salarios en los últimos 16 años un 82,3% en términos reales. Y en todo el sector público se aumentaron un 5,8%. ¿Y saben cuánto variaron los salarios del gobierno central? O sea, los maestros, los policías, lo más importante que hace el Estado, bajaron un 8,2%. Pero eso fue la política de la Intendencia Montevideo. Es decir, la Intendencia Montevideo descubrió que podía subir los impuestos por dos y los salarios por dos, y después que descubrió que podía hacer eso, todos los demás lo imitaron. Sí, pero no solo la Intendencia Montevideo. Pero la que descubrió que podía subir impuestos y salarios por dos fue la Intendencia Montevideo en el primer periodo de Tabarevá. Pero el efecto de demostración fue clarísimo. Sí, yo no sé, sí, yo no sé, no tengo claro si era el peso. Tú dijiste, tú dijiste, cruzaba esos datos del aumento de los salarios con el otro dato que tú estabas mencionando anteriormente, en el crecimiento de los impuestos... Pero parece que ahí la justificación que hay en la carrera es que está impidiendo el esterilismo social. Aumentan los impuestos, suben los salarios. Los salarios aumentaron más en proporción que los ingresos de los tributos. Tú decías el 69% había aumentado los tributos. Y los salarios son los 80 y algo. Los salarios aumentaron... No, 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 la gente no va a atender. Además la gente no tiene una grafica en la cabeza. Yo lo que quiero manifestar es la injusticia absoluta y flagrante que hay en este numerito. Es decir, los salarios de las Intendencias aumentan un 82% en 16 años. Y los salarios de los funcionarios de la Administración Central, donde están los funcionarios que cumplen las tareas esenciales del Estado, bajaron un 8,2% en ese mismo periodo. ¿Qué es más esencial? Lo que hace Río Correa o lo que hace la ANEP o lo que hace la Policía o la Salud Pública. Vamos, dejemos de embromar con estas cuestiones. Lo único que esconden es un clientelismo desembozado, producto de manejo político, que bueno, seguiremos estando acá con 19 departamentos, que no tienen razón de existir, además. Esa es otra historia, ¿no? Que el propio Río Correa admite la posibilidad de discutirlo en la entrevista. Sí, aunque plantea que en una transición hacia una reducción de la cantidad de departamentos, lo que se podría hacer es agrupar departamentos por regiones, ¿no? No eliminar inicialmente intendencias, sino empezar a coordinar intendencias por regiones. No perdamos el rebaño. Se plantea la entrevista así, como de mantener o no mantener los 19 departamentos. Me hizo... Sí. No sé si fue una original iniciativa del periodista o... No, es un tema que se viene hablando hace tiempo. No, se viene hablando hace tiempo. Pues yo creo que se habla de... En la región el periodista fue Chile. El presidente había planteado un traslador a Durazno, a la capital, ¿no? Ah, no es Chile. ¿No? No, el presidente no. No, se viene hablando hace mucho tiempo de flores. ¿Qué va a decir fue? A ver, a ver, de ahorro. Eso lo dijo, creo que Tarigo hace mucho tiempo. Sí. Al final del... De todas maneras, es decir, situémonos en la región. Es decir, Uruguay es un país de 3 millones de habitantes, que tiene 19 departamentos con sus respectivos directores, intendentes municipales, directores municipales, funcionarios municipales, juntas departamentales. Acá ya tengo... No sé si ustedes entraron en la página de la presidencia para ver los salarios de los intendentes y todo eso. Bueno. Hay una intendencia, que es la de Maldonado, que tuvo la decencia de poner no solo el salario del intendente, hay algunas intendentes que ni siquiera pusieron el salario del intendente, sino que tuvo la decencia de poner otros salarios que hay allí, como por ejemplo los de la junta departamental. Y de secretaria. ¿Saben cuánto gana el secretario político de la presidencia de la junta departamental de Maldonado? 43.900 pesos. El secretario político de la presidencia de la junta de Maldonado. El intendente de Maldonado se rebajó a sí mismo. Sí, sí. Yo creo que eso gana más que el secretario del presidente. El intendente gana 76.848 pesos. Más hogar constituido y todas las... Pero los sueldos, sobre todo los secretarios y secretarias de las intendentes e intendencias, son altísimos. La secretaria de la intendencia de Canelones gana 90.000 pesos. Bueno, ¿qué te parece? Es una doja muy fuerte, ¿no? 8.000 dólares. Yo soy de la opinión de que en realidad el problema no está en los sueldos altos, sino en la enorme multiplicidad de sueldos bajos por encima de los precios de los salarios. Estás ingresando en otro de los temas que tenemos previstos para la agenda de hoy. Otro de los temas. Hoy vamos a hablar de salario, de remuneraciones. Si les parece, vamos a decir... Hoy es día de remuneraciones. Vamos haciendo...